Bien, nueva salida de bomberos voluntarios. Estamos a través de la señal de Infotech 4.0 en el lugar. Esto es un establecimiento agrícola que está ubicado al sudoeste de la localidad de Adolfo Van Pryde. Bueno, se ha incendiado aquí un sector aledaño a la ubicación de unos silos, silobolsas, como pueden ver ustedes allí en imágenes. Hay humo. Bueno, es un fuego bastante bajo donde ha comenzado a incendiarse. Hay mucho viento. Es impresionante el viento y eso obviamente no ayuda. Aquí desde el establecimiento rural estaban trabajando con dos tractores con palas de arrastre, como ustedes lo pueden ver allí. La primera en llegar fue la unidad de ataque rápido, la F-100 Duty. Allí la pueden ver. Ya han desplegado una línea. Están comenzando a trabajar. Hay mucho humo todavía aquí en este lugar. Hay materia orgánica en el piso que está encendida. Lo fundamental es proteger ese segundo silo que está allí en la parte de atrás, que están viendo ustedes en imágenes. Una parte ha sido afectada por el fuego. Se ha roto en parte. Pero bueno, aquí vemos que ya está trabajando allí bomberos. Vemos también una extractora que está allí en la cabecera. Ustedes pueden verla aquí a la derecha. Bueno, allí están trabajando los bomberos voluntarios. Mucho, mucho viento. Es impresionante la fuerza que tiene el viento. Vean ustedes el humo, cómo se desplaza aquí en este lugar. Bien, allí están trabajando entonces ya los bomberos voluntarios. Hay un número importante de operarios, entendemos que pertenecientes a un equipo de trabajo, aquí mismo a la empresa, que están en este lugar y han hecho el trabajo de contención previo para que este fuego no se escapara. La verdad que, bueno, es un frente que tiene más o menos unos 100 metros de ancho. Vemos que comienza allí en el sector cercano al casco del establecimiento y se propagó aquí hacia los silobolsas que están en este lugar. Vemos una parte allí detrás de la duti que está totalmente al descubierto, a la materia orgánica que ha sido, en este caso, dañado el silobolsa. El resto está en condiciones y, bueno, ya vemos allí el bombero que está trabajando con una línea realizando el apagado y enfriamiento, ¿no? Mientras viene una segunda unidad que va a pasar aquí al lado nuestro. Ya la vamos a ver. Allí está llegando. Vemos voluntarios de relijo. La unidad de ataque rápido tiene muy, muy poca capacidad en cuanto a la finalidad. Justamente es esa, ¿no? Llegar rápido, llegar primero. Hay una importante distancia de caminos vecinales, caminos de tierra que se debieron recorrer, que debimos recorrer para llegar a este lugar. Y, bueno, no están en las mejores condiciones. Ha hecho difícil el acceso. Y, bueno, en este caso, la segunda unidad, que es la unidad específica para incendios forestales, es una unidad pesada que, bueno, obviamente se le dificulta mucho avanzar por caminos de tierra, desparejos, caminos de huellas, como los que hemos tenido que atravesar para llegar hasta este lugar. Pero, bueno, ya están las dos unidades aquí en el lugar. Ya podemos ver el trabajo, entonces, de bomberos voluntarios de Realicón. Una nueva salida, nuevamente, sector agropecuario. En este caso, incendio de silo de forrajes aquí al sudoeste de la localidad de Adolfo Ampray. Estamos en el lugar de los hechos para Infotec 4.0.